Antes de empezar con este video, quiero pedirte que actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer un clic sobre esta campana y listo, así YouTube te notificará sobre todos los videos nuevos que suba en mi canal. De esta manera no te perderás ningún video nuevo, por favor activa esta campana de notificaciones. Muchas gracias. Hola amigos, soy el profesor Azrael Romero Salinas. El día de hoy les traigo una información muy importante, algo que todos ustedes tienen que saber, pues aproximadamente en dos meses, exactamente en el mes de diciembre, llegará a la ciudad de Guadalajara, México, un poderoso terremoto que será de una magnitud de 9.8 grados. Como podemos ver, el impacto que recibirá México tras este temblor será simplemente devastador. Esa ciudad va a quedar muy colapsada con daños irreparables. En la presencia del temblor, la gente podrá observar cómo se derrumban las construcciones y se caen los edificios. Verán con sus ojos cómo la gente quedará aplastada por los muros caídos, y la cantidad de muertos será descomunal, ya que lamentablemente van a fallecer alrededor de 8.000 personas. Impresionante, ¿no? Como pueden ver, la cifra de personas agonizando será anormal, una jamás vista en la historia del mundo, sin duda alguna algo que marcará un antes y un después. Si va a ser algo muy horrible, una cosa verdaderamente perturbadora, una pesadilla en vida. Para los hermanos mexicanos, les tengo que decir que espero que me crean, porque yo les quiero recomendar que salgan de esa ciudad lo antes posible, concretamente con un mes de anticipación para que puedan salvar sus vidas. La advertencia está hecha, pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Por favor, esto no es una broma. Espero que tomen la decisión correcta. Pero para los incrédulos, tengo pruebas que confirman que efectivamente sí va a temblar en Guadalajara, porque hace tres días el Instituto Sismológico de Estados Unidos se sorprendió, porque a través de sus estudios en las placas tectónicas, descubrieron que principalmente en Guadalajara se estaba activando el movimiento telúrico a una velocidad impresionante. Y debo decir que ante esta situación es increíble que ellos ya sepan lo que va a pasar en Guadalajara y que no lo estén diciendo, al contrario, lo están ocultando, intencionalmente, para que esto no lo sepa nadie. Por eso esta información es sumamente importante que la difundas y que compartas este video con todos tus conocidos, familiares y amigos. De lo contrario, después será demasiado tarde al ver las consecuencias.